Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo talones. Las leyes han filapado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Bueno, buenas tardes. Ya estamos listos. Estamos listos para iniciar este día más. Un programa nuevamente de Solo Negocios Radio a través del 1300 de AM. Estamos transmitiendo, seguimos transmitiendo remotamente. Ya se nos hizo costumbre. Mi nombre es Guillermo Soria. Y estamos platicando o platicaremos en este día todavía de algunos temas de la reforma fiscal. Tal vez de algunos temas que nos están causando controversia, tal vez seguimos revisándola. Y como les he dicho en otras ocasiones, no nos gustaría dar nuestra opinión definitiva hasta que esta reforma se publique ya como tal. Es posible que todavía se hagan algunas adaptaciones, hay algunas dudas, aunque la verdad vemos difícil que cambien muchas cosas. Todo parece indicar que así como viene, se va a quedar, se va a quedar esta nueva reforma. Cuando estábamos oyendo a los expertos, teníamos comentarios, el presidente había dicho y ha insistido en que no, en que este año no habrían nuevos impuestos. Entonces, durante su administración no se generarían más impuestos. Sin embargo, vemos que es una reforma o una iniciativa de reforma, como lo dijimos anteriormente, pendiente a recaudar, a incrementar la recaudación. Ahí, si analizamos el presupuesto de ingresos y egresos de la federación, pues realmente hay un boquete en los ingresos donde no es posible con los ingresos definir o poder cubrirlos los egresos que tienen proyectados en el presupuesto de egresos. Entonces, es interesante ver cómo se le sigue cargando la mano a quienes ya están trabajando, nos están dando una opción del régimen de confianza, que no es un nuevo impuesto, es el mismo impuesto. Sin embargo, sí llama la atención cómo se está generando ese pago. Pero, como les dije anteriormente, o en el programa pasado que estuvimos analizando lo que hemos leído y lo que hemos visto del régimen de confianza, pues es interesante, puede ser atractivo para muchos. Sin embargo, si lo comparamos contra el régimen de incorporación fiscal, vemos que va a haber mucha, una diferencia, sobre todo en el IVA. Ahora, el impuesto sobre la renta sabemos que es una cosa, es el impuesto que pagamos por obtener utilidades, todas las personas, inclusive yo creo que los contribuyentes más cautivos o los que casi los que pagan más de este impuesto, la otra vez estaba viendo una gráfica, son los que están en los asalariados. Es el impuesto que nos retienen en la nómina, a quienes recibimos un sueldo, reciben un sueldo de parte de un patrón. Bueno, pues ese impuesto sobre la renta es el mismo impuesto que paga la persona física con alguna actividad empresarial, arrendamiento o algún otro régimen especial que tributa o que paga, que tiene ingresos como persona física, todos pagamos sobre la misma tarifa, sobre la misma tabla de impuestos, eso es nuestra aportación. En cambio, ahorita sí se está cambiando porque lo normal es que el impuesto se pague sobre las utilidades. Si nosotros tenemos un negocio y tenemos una ganancia, sobre esa ganancia pagamos un impuesto. Si nuestra ganancia se incrementa, se ve incrementada, entonces la tasa del impuesto va aumentando gradualmente. Eso es lo normal, es lo justo, como dicen todos, debemos de contribuir al gasto social en la medida en que podemos. Entre más ganamos, pues más contribuimos. Bueno, este régimen de confianza llama mucho la atención porque de lo que trata es de que paguemos nuestro impuesto no en base a una utilidad, sino en base a un ingreso, a lo que nosotros cobremos, no importa si ganamos o perdemos. Es decir, no importan los gastos. Eso obviamente genera una simplificación en la forma de tributar, puesto que se agarran los ingresos y sobre eso se le aplica una pequeña tarifa y sobre esa tarifa, pues se pagaría el impuesto. La tarifa va desde el 1% hasta el 2.5%, entonces dices, bueno, pues si no importa en qué me lo gasto y sobre eso yo pago mis impuestos, mis impuestos por la renta, pues está muy padre. Desgraciadamente esto no aplica para la parte del IVA. Yo voy a agarrar a mis ingresos y le voy a quitar el IVA y luego ese IVA lo tengo que pagar. Obviamente disminuido con el IVA que yo le pago a mis proveedores a través de las facturas que me emiten. Por lo tanto, pues tengo que seguir pidiendo facturas para que se acredite ese IVA y me salga a pagar una cantidad menor. Y aquí es donde yo veo o me hace mucho ruido esta nueva propuesta, ya que hay giros que, sobre todo los pequeños negocios que estaban tributando actualmente en el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, donde cuando facturas o cuando vendes todo al público en general, el IVA se va a una proporción dependiendo de tu actividad y que también tiene un porcentaje de subsidio. Entonces, cuando tú empiezas no pagas nada de IVA, pero conforme van pasando los años, pues vas pagando un poquito más, pero aún así tienes, va en proporción según tu actividad. Aquí no, aquí el IVA lo van a pagar todos. Entonces, esos pequeños negocios que ahorita a lo mejor no están pagando o pagan muy poco impuesto, pues sí se van a ver incrementados con el IVA. ¿Cuáles otros negocios se van a ver afectados de los que están ahorita trabajando o tributando en el régimen de incorporación? Pues esos negocios que tienen mucha mano de obra, por ejemplo, o que sus insumos, sus costos vienen a tasa cero, es decir, no pagan IVA, pero cuando lo venden, lo venden con IVA, como los restaurantes. Los restaurantes, sus insumos, los alimentos, cuando se compran, no tienen IVA, no pagan IVA, pero cuando los procesamos y los vendemos, ya pagamos IVA. Entonces, por lo general, los restaurantes son contribuyentes que pagan mucho IVA. Entonces, los pequeños negocios que estaban registrados en el RIF y que por lo general vendían al público en general, pues era muy poquito el IVA que pagaban porque se iban a esa proporción. Ahora, pues van a tener que pagar todo el IVA y eso se va a incrementar. Entonces, me llama mucho la atención eso. Sin embargo, hay algo más interesante que el SAP le ha funcionado muy bien, el retener, retener que un tercero o que quien te pague te haga una retención. Ahorita, actualmente, hay varios esquemas en los que funciona esa retención. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, el clásico y el que tiene toda la vida, es la retención que se hace a quien cobra por honorarios o a quien cobra una persona física cuando cobra un arrendamiento a una persona moral. Y voy a, antes de irnos a pausa en este, para terminar este segmento o durante este segmento, les voy a platicar cómo funcionan las retenciones, porque es algo que les ha funcionado al SAP. Las retenciones es tal cual como lo que sucede en la nómina. El empleado, que su patrón le paga su sueldo, el patrón le hace una retención y el patrón es el responsable solidario de pagar ese impuesto. Entonces, yo, empleado de nómina, cuando recibo mi dinero, pues ya no me queda otra más que llorar, llorar, porque ya me retuvieron el impuesto. Y si nosotros vemos los recibos de nómina y ustedes se ponen a leerlo, del lado de las percepciones y luego las deducciones y el neto a pagar, pues van a ver que a veces las retenciones que nos hacen los patrones son muy altas. Por costumbre, ya cada vez se va disminuyendo, y pienso yo que eso es bueno. Bueno, los patrones negocian pagarle. ¿Cuánto vas a ganar? Pues dos mil pesos libres. Bueno, pues a lo mejor esos dos mil pesos libres significaban dos mil quinientos o dos mil setecientos pesos brutos. Es decir, yo te voy a pagar dos mil quinientos pesos, pero te vamos a retener quinientos pesos entre el impuesto sobre la renta y el IMSS, y vas a recibir esos dos mil pesos libres. Entonces, nosotros no lo vemos, porque al final de cuentas, mi patrón me dijo que me iba a pagar dos mil pesos, y pues yo gano dos mil pesos, pero eso es falso. Tú ganas dos mil quinientos pesos. Entonces, hay que leer nuestros recibos. Entonces, así les funciona. Por eso es que el porcentaje de contribuyentes o los ingresos que recibe la federación a través de las retenciones de nómina, pues son de los más altos. ¿Por qué? Porque no tienen para dónde sacarse o zafarse un empleado. Sencillamente me retienes y me retienes, punto. Y ahora con todos estos esquemas que están haciendo de eliminar el outsourcing y todo, no crean que nada más es por beneficiar al trabajador. Al final de cuentas, lo que está buscando el gobierno con todos estos esquemas, lo que realmente está buscando es que la base con la que pagan los impuestos los trabajadores aumente, y esa base va a aumentar para el impuesto sobre la renta y va a aumentar para el IMSS. Entonces, pues si dices, ay, es que quiero que los trabajadores, este trabajo digno y no sé qué más. La verdad es que tras lo que vamos, tras lo que van, es por una recaudación mayor de impuestos, tanto para las prestaciones de seguridad como el seguro y el infonavit, como el impuesto sobre la renta, porque los trabajadores son mis contribuyentes más cautivos. Pero después de eso, después de los trabajadores, tenemos otro tipo de retenciones. Por ejemplo, les decía yo, las retenciones que se hacen cuando una persona moral le paga honorarios o paga el arrendamiento, por ley les tienen que retener un 10%, y esto tiene ya mucho tiempo, porque decían, bueno, quien cobra por honorarios, es una persona que da un servicio personal, es decir, no tiene gastos, un contador, un abogado, sus gastos son muy pocos porque realmente es casi, casi como si fuera un sueldo. Yo le pago por un servicio personal que me hiciste, no me estás vendiendo nada, nada más me estás dando un servicio. Entonces dicen, ¿qué pasa con esas personas o con ese tipo de contribuyentes? Pues que la utilidad es muy alta y el impuesto se eleva mucho. Y luego veían que batallaban para pagar. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer que el cliente le retenga un 10%. Del ingreso bruto le va a retener un 10%, que entonces el contribuyente haga un cálculo, determine su impuesto, y luego diga, bueno, como mi cliente ya me retuvo ese 10%, lo disminuyo y pago menos, y mi cliente va a pagarlo por mi alzat. Entonces, así funcionan las retenciones. Entonces, el cliente, el que te paga, te quita una parte, te retiene una parte, y la traslada o la paga a las autoridades. Y ese contribuyente, el cliente tuyo, el que te retuvo ese dinero, se convierte en un responsable solidario. Es decir, él tiene que pagar y contribuir con eso que te retuvo a fuerzas. Inclusive, cuando llega a haber una auditoría, alguna revisión, pues lo que más te, o en donde no hay negociación alguna, es en las retenciones, porque con justa razón la autoridad dice, es que ese dinero no es tuyo. Ese dinero que tú retuviste y no me has pagado, se lo quitaste, ya sea a un prestador de servicios o a un empleado. Entonces, no tienes por qué no pagármelo. Eso no entra en ningún tipo de negociación. Entonces, a través del mecanismo de retenciones, pues la recaudación es muy fuerte para las autoridades. Vamos a un corte. Ahorita les platico qué van a hacer con las retenciones el próximo año. Vamos a corte. Es interesante ver lo que están haciendo las autoridades, o lo que van a hacer las autoridades con las retenciones. Vamos a ver. Se supone que estoy transmitiendo también para las redes sociales. Vamos a ver si ya se está compartiendo. Me puse a compartirlo ahorita. Yo lo estoy compartiendo. No lo veo. Esperemos que sí. Nuestras páginas. Pues estamos leyendo y seguimos analizando lo que viene siendo esta propuesta. Vamos a ver cómo nos va para el próximo año. Está interesante todo lo que están proponiendo. No crean que todo es miel sobrejuelas, como dicen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué más sucede entonces para ahorita. ¿Qué están haciendo con las retenciones? Con las retenciones. Suena interesante lo que está haciendo la autoridad, lo que busca hacer la autoridad para este año que viene. Ok, listo. Ya estamos al aire nuevamente. Muchas gracias para quienes nos están escuchando. Estoy tratando de ver aquí la transmisión que nos pueden seguir a través de Facebook, en Solo Negocios Radio o en el 1300 de AM. También se está transmitiendo en la página de Conafi, que es la de un servidor, donde nos pueden seguir y nos pueden comunicarse. Si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan, pues ahí la pueden escribir. Si puedo, la contestamos en vivo. Acuérdense, a mí me localizan en la página de Conafi, que es desde donde estamos transmitiendo, desde nuestras oficinas a través del 1300. Mi nombre es Guillermo Soria. Y bueno, les platicaba que ahorita al gobierno le ha funcionado muy bien las retenciones. Entonces, la semana pasada platicamos de régimen de confianza, hicimos unos ejercicios, hicimos unos cálculos, y dijimos, ah, pues qué padre, porque va a pasar muy poco el impuesto que van a pagar, a pesar de que el impuesto se va a calcular sobre los ingresos y no sobre la utilidad. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues quizás sí vaya a haber negocios que a lo mejor su venta es al mayoreo o tienen un margen muy pequeño. Por ejemplo, cuando nosotros, para los proyectos de nuestros clientes, tenemos que venderles equipo de cómputo para implementar algún sistema, pues los márgenes son muy bajos en el equipo de cómputo. Es uno de los sectores más golpeados, ¿no? Hablamos del 5 o 6 por ciento de margen bruto de utilidad. Entonces, a eso sumarle los gastos de compra, los gastos de instalación, etcétera, pues es un margen muy pequeño. Entonces, si a ese margen nosotros le aplicamos un ingreso, perdón, una tasa de impuesto directo sobre las ventas, pues a lo mejor nos salimos perdiendo, ¿verdad? Con ese impuesto. A lo mejor es más el impuesto que la ganancia. Entonces, pues nos llama la atención. Pero fuera de eso, acuérdense que ahora va a ser todos los contribuyentes que tengan ingresos de hasta 3 millones y medio de pesos de personas físicas son las que van a poder participar o contribuir en este régimen. Y entonces, la semana pasada estuvimos hablando de ellos. Y ahora que hemos seguido leyendo y conforme han salido más comentarios en algunos de los programas, pues nos damos cuenta de que, pues, todavía hay más cosas que tienen que afinar. Por ejemplo, y hablando de las retenciones que tomaban el segmento anterior, nos damos cuenta de que la autoridad en el artículo 113, bueno, el 113L es el que habla ahora de este régimen de confianza, pero nos dice por ahí en la fracción en el J que las empresas que le paguen a los que tributen en este régimen le tendrán que hacer una retención. Quiero buscar aquí el artículo porque está llamativo. Está llamativo lo que se va a retener. Entonces, les van a retener ahora el 1.25%, que es exactamente la mitad de la tarifa, ¿no? Estábamos hablando que el impuesto máximo que vamos a pagar es el 2.5, entonces el 1.25 es la mitad. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que las personas que reciban bajo este esquema les van a retener. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que se están asegurando que paguen impuestos. Están asegurándose que se cubran los impuestos, puesto que ya no va a haber para dónde irse, ¿no? Entonces, suena interesante. Vamos a ver cómo funciona eso. Porque a ver si funciona igual, que me imagino que sí. Que es que todas las personas que les paguen no pueden hacer deducible ese gasto hasta que no hayan hecho el pago de esos impuestos. Entonces, híjole, pues a ver cómo nos va con todo esto. Porque sí llama mucho la atención, ¿no? Vamos a tener que retenerles una parte del ingreso que les tenemos. Tienen que sacar bien las reglas para ver cómo se va a hacer. Sí llama mucho la atención. Otra cosa que me llama mucho la atención ahorita que estoy leyendo esta reforma es que, porque sí es una reforma, decían que no iba a haber reforma, pero sí, no es lo que buscábamos. O sea, realmente una reforma estructural ni nada, pero sí se están cambiando muchas cosas. Me está diciendo que las personas físicas que tengan saldos a favor de los de ahora del ejercicio 21 para atrás van a tener únicamente seis meses para solicitar la devolución de esos saldos a favor. Entonces, ¿qué es lo que está buscando ahí el SAT? Pues nos la pone difícil, ¿verdad? Porque para empezar no nos da todo, no es tan fácil solicitar una devolución de un saldo a favor. Entonces, pues sí está difícil esta parte, ¿no? Donde nos van a obligar a solicitar nuestros saldos a favor en los próximos seis meses del año. Y entonces, si no lo solicitamos, pues vamos a perder ese derecho, que pues igual a ver qué va a pasar. Aquí está el artículo 113J que dice, cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113, o sea, los del régimen de confianza, realicen actividades empresariales, profesionales, o otorgan el uso o goce temporal de bienes, llama la atención porque normalmente la retención únicamente se les hacía a los de honorarios y a los de arrendamiento, pero aquí también se le está haciendo a las actividades empresariales. Dice, es decir, que cuando tú vendas algo, dice, estas últimas deberán de retener como pago mensual el monte que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen sin considerar el impuesto al valor agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse por dicha persona moral a más tarde del 17 del mes inmediato posterior a que le corresponda al pago. El impuesto retenido en términos de artículos será considerado para el pago mensual. Se considera para el pago mensual. ¿Qué significa esto? Lo leí a lo mejor muy rápido. Imagínense un pequeño negocio, un pequeño restaurante, y fíjense, no había caído en esto, un pequeño restaurante, una ferrotería o algo. Realiza una actividad empresarial, compra un producto y lo vende, es una actividad empresarial, y llega una persona moral y le compra algo a ese negocio y le pide factura. Fíjense, yo persona moral te pido factura del producto que me estás vendiendo, que tienes un precio público de 108 pesos, que significa que son 100 pesos más 8 pesos de IVA, 108 pesos el precio público. Pero como yo soy persona moral, resulta que te tengo que retener el 1.25. Entonces, a mí me está llamando mucho la atención esto. Yo creo que vamos a tener que aclarar bien la autoridad. Dice, porque entonces, sobre los 100 pesos, me vas a quitar un peso con 25 centavos. Quiere decir que ahora me vas a pagar 98.75 más 8 pesos de IVA, ¿sí? Entonces, si hacemos 98.75 más 8 pesos, estamos hablando de que yo te tendría que pagar 106 pesos con 75 centavos en lugar de 108 pesos. Entonces, si yo soy persona física y te compra, te pago 108 pesos. Pero si yo soy persona moral y te compro, te tengo que pagar 106 pesos con 75 centavos, me vas a tener que expedir una factura que diga que me están, que en el pago que me hiciste hay una retención. Fíjense qué complicado, no había caído bien en todo esto. Dice, cuando los contribuyentes realicen actividades empresariales, profesionales, o otorguen el uso o goce de bienes a personas morales, estas últimas deberán retener como retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25 sobre el monto de los pagos que les efectúen sin considerar el IVA. O sea, imagínense, yo voy a una tienda, soy una persona moral, acuérdense que la persona moral es la sociedad, y le pago algo a una persona física y me decir, espérate, es que no me puedes pagar, no te puedo cobrar 108, te tengo que cobrar menos. ¿Qué va a pasar? Pues que te van a cobrar 108, pero entonces la persona moral al siguiente mes va a tener que decir, ah, pues a todos estos pequeños negocios donde yo fui a comprar, les hice una retención y aparte de lo que pagué en la tienda, tengo que pagar esto en mi pago profesional que aquí dice, pago provisional que aquí dice que debe ser a más tardar el día 17 del siguiente mes. Fíjense que ya había, ya había escuchado algunos comentarios de esto, cuando lo leí a mí me llamó la atención, pero no me había caído el 20, de lo grave que puede ser esto. Porque puede ser definitivamente muy grave, o sea, ¿cómo es que cuando yo voy persona moral a comprar un pequeño negocio y le pida factura, le tengo que hacer una retención en su pago? Y luego yo, persona moral, lo voy a pagar al día 17 del siguiente mes. Pues si esto es simplificación, no sé qué sea lo demás. Porque bueno, para la persona física que recibió, pues qué padre, ¿verdad? Porque esa persona moral va a abonar ese 1.25 de lo que yo le vendí y lo va a disminuir, va a hacer que yo lo disminuya, como quien dice, estoy pagando mi impuesto por adelantado. Considerando que el tope del impuesto es el 1.5%, pues quizás ya no me salga a pagar prácticamente nada del impuesto sobre la renta. Pero sí va a ser muy complicado, muy, muy complicado veo yo hacer estas retenciones. Esas son de las cosas que yo siento que se les hizo fácil poner, pero que a lo mejor van a tener que eliminar ya cuando se publique esto, porque no es práctico, definitivamente no es práctico. Tendrá que seguir a lo mejor con el de honorarios o con el de arrendamiento, ahí sí es muy lógico. Con una persona que le pagas un horario, pues tienes una relación más personal, a lo mejor inclusive a un plazo más largo, con una persona que pagas el arrendamiento, pues no se diga, o sea, cada mes le estás pagando. Pero imagínate cada que vayas a una tiendita y resulte que a la ferretería, a comprar una refaccionaria, a comprar una refacción, una pieza, algo, y resulte que esa persona tribute bajo el esquema de régimen de confianza, pues nos van a poner en la torre, porque pues vamos a tener que hacer estas retenciones. Vamos a un corte y luego seguimos haciendo coraje enseguida. Gracias, encabinar. Voy a parar. un momento de mi video. Pues qué cosas con esto que nos están pidiendo. No me había caído que posiblemente se haga de esta manera. la de las retenciones yo creo que es algo que no va a proceder. Está muy difícil. Está muy, 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 muy difícil. Hay otros cambios que ahorita vamos a platicar después de que regresemos de los comerciales en el aire. Están interesantes también. Vamos a platicar. ¿Qué vamos a platicar ahorita? Puesto que sí se se facilita por un lado, pareciera ser que se facilita por un lado, pero por otro lado yo creo que está difícil. Vamos a ver qué nos dicen al respecto. Están escuchando con gusto si tienen alguna pregunta y lo podemos contestar. Estamos a la orden, ¿verdad? Para eso. Con todo gusto podemos tratar de contestarlo. Este programa se transmite por radio en vivo, por eso tenemos que hacer estas pausas. A veces no me gusta, siempre nos dicen, ¿verdad? Sobre todo Alejandro, continúa, sigue platicando para la gente que se queda en las redes sociales, pero lo cierto es que a veces de repente en este tiempo agarro uno vuelo y luego ya se le olvida mencionar eso a la hora del programa y por eso mejor me gusta más esperarme un poquito para seguir comentando lo mismo, ¿no? A menos de que alguien nos esté preguntando en vivo o nos esté comentando algo, pues bueno, lo vemos. Entonces, por eso es que de repente me detengo un poquito, ¿eh? Pero es que de repente nos detenemos y lo seguimos platicando poco a poco. ya estamos casi por entrar nuevamente al aire y estamos hablando todavía un poco de la reforma. Les voy a platicar para escuchar cosas menos tristes. Les voy a platicar de la crisis de los contenedores y les voy a platicar y como anécdota les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque la crisis de los contenedores es algo interesante. Ya estamos al aire nuevamente. Gracias a quienes nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos en Solo Negocios Radio. Quienes van en su vehículo, quienes están en su oficina o en algún lugar escuchándonos por el radio. Muchas gracias en verdad por oírnos. A mí a veces me da mucho gusto cuando me platican o me hacen alguna pregunta. Me dicen es que lo trae en el programa dijiste esto. Sobre todo cuando hablamos de reformas y cosas así. Ahorita todavía estamos viendo que vienen muchos cambios. A ver qué pasa. En esto me llamó mucho la atención esta retención que se le va a hacer a quienes tengan una actividad empresarial y está muy difícil. No sé cómo vayan a hacerlo. Vienen algunas otras cosas en la que viene haciendo esta iniciativa de reforma. Por ejemplo, es muy común que quienes tenemos operaciones con clientes que no es público en general sino con un cliente que le doy un servicio y le doy crédito o a veces no le doy oficialmente crédito pero se toman un crédito. Yo platicando también como anécdota les decía yo todas mis ventas las hago de contado porque es software porque son licencias donde se tiene que pagar para que funcione la licencia. pero aún así yo reviso semanalmente mis cuentas por cobrar y a veces me llevo cada impresión de lo que nos deben de repente nuestros clientes cuando es una venta de contado. ¿Qué significa eso? Pues que normalmente en todos los negocios hay cuentas que se van inclusive a incobrables. Entonces cuando nosotros hacemos la planeación de un negocio donde vamos a vender a crédito siempre tenemos que considerar un porcentaje de cuentas incobrables. A veces ese porcentaje es muy pequeño eso puede ser el resultado de una buena administración pero a veces ese porcentaje se va incrementando sobre todo ahora por ejemplo con la situación del COVID donde hubo ha habido pareciera que estamos en guerra donde hay muchos muertos y muchos de ellos pues tenían un negocio que ahora también ese es un problema que estamos enfrentando dar de baja todos sus negocios cerrar cuentas de banco dar de baja a los empleados en el seguro de los patrones que han fallecido con toda esta enfermedad entonces pues ese es un problema bueno entonces ¿qué pasa cuando un cliente no me paga? cuando soy persona física a lo mejor no hay problema porque yo no acumulo ese ingreso hasta que no lo cobro entonces sencillamente en la contabilidad pues cancelo esa cuenta hago una disminución y no hay ningún problema pero cuando yo soy una persona moral sí tengo un problema porque las personas morales acumulan sus ingresos cuando los facturan no cuando les pagan entonces pagan un impuesto y puedes deducir o mandar a gastos solamente cuando se cancela cuando hay una una devolución o un descuento ¿no? pero también ¿qué pasa cuando hay una cuenta incobrable? bueno para poder hacer deducible esa cuenta incobrable pues normalmente te decía la autoridad bueno pues cuando demuestres la imposibilidad de cobrarlo ¿y qué hacíamos? pues acudíamos con un abogado ese abogado hacía algunos servicios de gestoría o de cobranza después de uno tres meses y algunos miles de pesos menos me dice ¿sabes qué? no paga no te va a pagar no tiene con qué pagar y este entonces ya el abogado nos daba inclusive se hacía una demanda se metía a la demanda y no se presentaba la persona y decimos ¿sabes qué? ya se hizo una gestión de cobranza no me ha pagado entonces muchas veces con eso las empresas disminuían sus utilidades al deducir esas pérdidas esas cuentas incobrables bueno ahora la autoridad para el 2022 nos está exigiendo o nos está solicitando que para disminuir una cuenta incobrable debe existir una demanda y no nada más la demanda porque antes como les decía con la pura demanda ya metíamos la cuenta incobrable debe haber una resolución definitiva por la autoridad judicial es decir hasta que el juez diga efectivamente esta persona no te va a pagar y no tiene con qué pagarte hasta ese momento podemos hacer deducible como una pérdida o una disminución de nuestros ingresos esa cuenta incobrable entonces esto es otro de los cambios que vienen aquí que llama la atención otro cambio que viene también es que cuando nosotros compramos un activo fijo acuérdense que los activos fijos los vamos a depreciar ¿qué significa depreciar? pues que se va con el paso del tiempo el valor del activo se va mandando a gasto poquito a poquito dependiendo del tipo de artículo bueno pues ahora dentro del monto se llama MOI monto original de inversión el monto original de inversión pues implica lo que te cuesta el activo más lo que te cuesta el FLEET el seguro y todo eso aquí nos están aclarando que inclusive el montaje o manejo de la mercancía también son parte del MOI es decir si yo compro una refrigeración y para instalar esa refrigeración tengo que traer una grúa tengo que pagarle un ingeniero todos esos gastos que tuve de la refrigeración los tengo que sumar y juntar y todos esos son los que voy a ir a depreciar por 10 años porque es equipo mobiliario equipo no puedo deducir el montola de la refrigeración en el mes en el que la compré entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque pues si nos llama la atención estas aclaraciones que están haciendo porque muchas veces decíamos no pues es que la refrigeración se la compré a un proveedor pero la instalación se lo pagué a otro entonces son cosas separadas pues no los declaro juntos y la instalación la mando inmediatamente como un gasto están diciendo que todos tenemos que contarlo para hacerlo y luego también me está diciendo que cuando los bienes dejen de ser útiles tengo que presentar un aviso ¿por qué es esto? imagínense que ustedes compran esa refrigeración que les costó 100 mil pesos pero se descompone a los 5 años y yo la estoy depreciando a una tasa del 10% o sea en 10 años quiere decir que en 5 años en libros esa refrigeración todavía tiene un valor de 50 mil pesos el 50% pero por azares del destino esa refrigeración se descompone ya no me sirve o incluso si hasta la voy a vender o lo que ustedes quieran deja de ser útil para mi negocio entonces lo correcto es que yo doy de baja la contabilidad de eso y puedo deducir la parte que no he utilizado porque ya se acabó ya no sirve se descompuso no que la haya vendido ya no sirve entonces ahora yo le tengo que presentar un aviso y decirle ¿sabes qué? este equipo ya no sirve porque se descompuso porque me lo robaron porque hubo un siniestro cualquier cosa entonces ya para poder hacer deducible esa parte que estaba pendiente yo tengo que presentarle un aviso al SAT interesante que el SAT quiere estar enterado absolutamente de todo lo que hacemos entonces si nos llama la atención esto porque si nos va a meter en problemas sobre todo cuando estamos haciendo deducciones de activos fijos en donde nos vemos afectados si no deducimos esa parte que está pendiente porque sería un gasto que tuvo el negocio que no se aplicó con lo demás de la empresa por otra parte acuérdense que en el famoso régimen de confianza que nos están dando los porcentajes de las deducciones en algunos casos nos están dando la oportunidad de incrementarlos de que sea más rápido la deducción de algunos activos y eso nos ayuda sobre todo si estamos en el régimen del flujo efectivo en donde yo tengo que acumular lo que cobro y lo que gasto entonces si yo lo que gasto lo invierto en equipo pues me va a generar un pago de impuestos que aquí yo pienso que también se debería de hacer o mejor en lugar de aumentar los porcentajes deben de hacerle como nuestros vecinos o como lo hacía la administración anterior de federal de Peña Nieto en donde hasta el último año de su administración había un decreto en donde podíamos hacer depreciaciones aceleradas es decir si tú compras maquinaria en lugar de irte a depreciarla durante 10 años el 10% anual la deprecias todo este año pero pues te doy nada más que no va a ser el 100% a lo mejor es el 90% pero lo deprecias nuestros vecinos no nuestros vecinos nos dicen si tú inviertes en equipo en tu empresa la puedes si tú quieres la puedes depreciar fiscalmente el 100% en este año ¿qué logramos con eso? fíjense qué interesante es esta y cómo es la mentalidad diferente si yo necesito comprar equipo con mi utilidad que tengo en la empresa compro ese equipo me quedo sin dinero porque invertí en maquinaria en computadoras en un torno lo que ustedes quieran y luego resulta que el contador me dice oye pues nada más que tienes que pagar y maquínense se lo voy a poner así de sencillo compré un equipo tuve una utilidad de 100 mil pesos en el mes o en el año tuve una utilidad de 100 mil pesos con esos 100 mil pesos decidí comprar un torno para que creciera mi negocio no me los gasté en mí decidí gastar en un torno pero como ese torno es un activo fijo y se deprecia en 10 años me va a decir el contador híjole nada más que nada más puedes depreciar 10 mil pesos de los 100 mil que gastas en el torno nada más puedes depreciar 10 mil entonces eso significa que tienes una utilidad de 90 mil pesos pero resulta que tú ya no tienes dinero porque compraste con la utilidad ese torno entonces pero tienes que pagar este impuestos y por 90 mil pesos en una tasa del 30% que más o menos es pues resulta que tienes que pagar 27 mil pesos de impuestos y lo clásico que nos preguntan a nosotros nuestros clientes es oye ¿cómo que me salieron a pagar 27 mil pesos de impuestos si no tengo dinero? o sea todo lo gasté en el negocio lo invertí no tengo nada ah bueno lo que pasa es que tu utilidad la convertiste en activos fijos para que creciera tu negocio pero para el SAT no le gusta eso ¿sí? entonces tú por haber invertido en tu negocio tienes que pagar impuestos en cambio si cruzamos la frontera lo que pueden cruzar porque ya nos dijeron que todavía vamos a faltar va a tardar un mes más en que podamos hacerlo nos dan oportunidades sobre todo cuando son pequeños negocios nos dicen bueno si tú inviertes ese gasto esa inversión la vas a poder hacer deducible al 100% en este ejercicio obviamente hay topes porque si no pues la gente invertiría 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 y no estaría retirando ganancias nunca entonces dice no vamos a hay un tope pero te voy a dar la chance de que lo hagas deducible y metas esos 100 mil pesos entonces sí efectivamente no pagarías impuestos este año pero tu negocio está creciendo y como tu negocio está creciendo pues vas a tener más ganancias el año que entra y a lo mejor el año que entra me vas a pagar más impuestos además de que yo prefiero gobierno tener una empresa que esté generando empleos que esté creciendo que esté pagando IVA porque tiene ventas porque eso no tiene nada que ver con el impuesto sobre la renta que tener una empresa que la estoy castigando y que la estoy haciendo pagar mucho impuesto sobre la renta como sucede aquí en México inclusive a veces por estar pagando ese impuesto como el caso del ejemplo que les di donde no tienen dinero en la bolsa porque todo se gastó pues resulta que tienen hasta que pedir prestado para poder cubrir o no pagar y les llegará su sanción aunque por cierto antes de irnos a pausa que le quería platicar un poquito lo que está sucediendo están tremendos ahorita el SAT con los requerimientos ahorita el SAT está requiriendo las empresas a los 10 días del siguiente mes que se venció o a los 20 días de vencido el impuesto así de ese tamaño y si te están requiriendo pues ojo porque las multas por cada por cada obligación que no presentes pues son alrededor de 15 mil pesos vamos a corte ahorita les platico de esta tragedia porque está difícil lo que está queriendo recaudar el SAT vamos a corte y regresamos gracias gracias vamos a corte así es es increíble lo que está haciendo ahorita el SAT todavía todavía estamos viviendo en pandemia todavía no está al 100% la economía todavía está la economía del país este recuperándose entonces es imposible que en una economía que se está recuperando que todavía no está al 100% pues la autoridad se ponga a a multar porque te atrasaste 10 o 15 días en la presentación de tus impuestos o sea que te requieran a los 10 días de vencido 10 días de vencido y te apliquen una multa entonces lógicamente te requieren a los 10 días te dan un plazo para presentarlo si por alguna razón porque tu negocio no tiene porque estás enfermo porque lo que sea no lo haces en ese tiempo pues viene una sanción y no nada más en eso sino que ahorita por ejemplo en la nueva reforma que viene pues siguen endureciendo a cualquier persona que cuando tenga más de 3 pagos provisionales que no se presenten ya sea consecutivos o no importando de cuáles de qué fecha sean más de 3 pagos provisionales que no presenten les van a cancelar los sellos y qué pasa si te cancelan los sellos pues no puedes facturar pero lo más triste de esto es que si no puedes facturar pues no puedes cobrar y si no puedes cobrar pues cómo vas a sacar dinero para pagarles los impuestos entonces yo creo que aquí estamos mal gracias ya estamos al aire nuevamente este es nuestro último segmento recuerdo mi nombre es Guillermo Soria estamos transmitiendo a través del 1300 AM solo negocio radio estamos transmitiendo desde aquí desde Conafi nuestras instalaciones estamos discutiendo algunos estoy aquí haciendo un monólogo que a veces me empiezo a yo solo a enojar conmigo mismo con las autoridades me dicen que soy muy renegado por ahí porque les platicaba que en la nueva reforma ya viene también endurecido se está endureciendo el que si no pagas tus impuestos en el tiempo en los el periodo que que es pues vienen las sanciones pero aparte de eso viene que si tú tienes o acumulas tres pagos provisionales sin pagar sin presentar la autoridad te va a poder cancelar los sellos fiscales ya no es de que haya un monito ahí en las oficinas del SAT viendo a ver él ya pagó adelante él no ha pagado a lo cancelo no o sea ya lo hace el sistema en automático ya las computadoras se programan a ver si él tiene tres pagos que no se hayan presentado pum cancélale los sellos y que tenemos que hacer pues presentar los pagos y luego hacer un trámite para solicitar sellos nuevos y todo eso nos puede tomar días y aparte dinero entonces yo yo ahorita lo que les comentaba es que se me hace absurdo y yo creo que esto no sé luego voy a consultarlo e invitar a algún abogado este porque yo creo que a una persona física bajo ningún momento bajo ningún esquema le puedes le debes de cancelar los sellos esa es mi mi opinión personal no no tanto de que si la ley lo dice o no lo dice y ahora mejor a mi cliente le voy a decir pues la ley dice esto pero yo en mi opinión muy personal de Guillermo haga lo que haga deba impuestos o no deba impuestos esté en la lista del 69 o no esté en la lista del 69 no le deberías de poder cancelar los sellos fiscales a una persona física porque entonces le vas a quitar su derecho de seguir trabajando de ganar honradamente de tener un ingreso honrado ¿sí? porque el momento en que tú me canceles mi RFC o mis sellos yo no voy a poder cobrar y de que voy a primero de que voy a vivir y eso constitucionalmente no me lo puedes prohibir no me puedes prohibir que tenga un trabajo ¿sí? que yo pague o no pague mis impuestos en tiempo pues ese es otro boleto tú me podrás cobrar me podrás embargar inclusive hasta meter a la cárcel por no pagar los impuestos pero no por eso me puedes hacer que no pueda seguir trabajando eso se me hace absurdo ¿no? ahora independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con eso o que constitucionalmente a lo mejor me pueda amparar y pueda solicitar que me den un sello para seguir trabajando aun cuando te deba sí porque de veras o sea tres meses de no pagar se van en abrir y cerrar de ojos ya pasaron esos tres meses entonces yo creo que no es lo correcto y lo segundo lo más importante es bueno si me cancelas mis sellos fiscales pues como voy a generar ingresos para pagarte entonces no entiendo ¿no? o sea como voy a pagar la nómina como voy a pagar la renta aparte que ustedes saben que si yo recibo un dinero y tengo empleados constitucionalmente lo primero que tengo que pagar es a los empleados si me embargan si me rematan mis bienes lo primero los primeros que están en la lista antes que los proveedores y antes que los impuestos son el salario de mis empleados entonces si a mí por alguna razón yo no puedo pagar los impuestos y me retienes me cancelas mis sellos pues entonces ¿qué vamos a hacer? y este va a ser un problema que yo creo que se va a venir dando con el paso del tiempo porque ya ahorita yo ya conozco personas que tienen este problema que porque se enfermaron que porque les deben que porque fallecieron y el sello y no pueden cobrar no pueden hacer trámites ahora ya ahorita vimos que hubo muchas empresas que se ampararon contra los trámites de la firma electrónica yo ahorita estoy tratando de tramitar una firma electrónica y no hay citas cuando los comerciales y demás dicen e insisten en que ya con la nueva aplicación ya no hay venta de citas ya están ya tú puedes entrar y hacer una cita es totalmente falso pero fíjense la firma electrónica pues no nada más es para que puedas facturar o sea si vas a hacer un trámite en el seguro social necesitas la firma electrónica si vas a sacar tu título profesional vas a sacar tu firma electrónica si vas a hacer el registro de en el padrón de empresas especializadas necesitas tu firma electrónica entonces pues ese es un problema donde ya varias empresas se ampararon porque es ilógico que por ejemplo yo soy un profesionista no me pueden dar mi título porque no hay firmas electrónicas y la citas en tres meses y a lo mejor por mi profesión yo requiero tener mi título y no lo puedo tramitar porque no hay firmas entonces ¿qué pasó? que hubo gente que inteligentemente empezó a meter amparos y para obligar a la autoridad a darme una cita y tramitar la firma y pues los ganaron ¿verdad? la autoridad después de eso pues les tuvo que dar una cita porque argumenta que por la pandemia pues no tiene el personal completo y no puede tramitar ah pero ¿qué tal? si nosotros nos atrasamos a los 10 días ya nos están requiriendo y aplicando multas de 15 mil pesos por impuesto imagínense si ustedes pagan nada más el IVA y el impuesto sobre la renta es una multa de 30 mil pesos por cada mes que se atrasen en sus impuestos entonces como yo contribuyente si me aplicas una sanción pero tu autoridad nada más dices híjole pues discúlpame lo que pasa es que ahorita no tengo el personal si es suficiente por la pandemia entonces es triste esto a propósito de la pandemia lo que está originando y para cambiar de tema si alguien alguno de ustedes necesita acudir a CONAFI para alguna asesoría para algún sistema para su negocio de facturación de contabilidad de nóminas para un restaurante algún sistema o una consulta nosotros estamos aquí en la avenida Insurgentes ahora sí va a ser fácil que nos identifiquen porque es donde hay un contenedor en el techo que aprovechando lo utilizamos como bodega de nuestros sistemas y de algunas cosas entonces a mí en lo personal me gusta mucho esto de los reciclaje y demás por eso decidí utilizar los contenedores no nada más para bodegas sino para otras cosas y me topé con que los contenedores han estado subiendo mucho de precio últimamente y aquí viene esto a a a colusión bueno hace el mes pasado uno de mis clientes acudió aquí con nosotros para que le ayudáramos a hacer un análisis de precios porque él trae trae mercancía de China y viene en marco viaja en barco por contenedor y él por ejemplo pagaba alrededor de 5 mil dólares de flete por un contenedor resulta que en los meses pasados se está pagando alrededor de 12 a 13 mil dólares de flete por el mismo contenedor entonces imagínense el flete lo que está subiendo más del 100% 150 200% en algunos casos entonces ahorita está sucediendo una crisis a nivel mundial que de hecho se llama la crisis de los contenedores tal cual y yo me di cuenta porque cuando quise comprar un contenedor para ponerlo aquí en nuestras instalaciones como bodega resulta que los contenedores habían subido casi el 100% en su precio y dije ¿por qué? pero ¿en qué? o sea esto que suene como anécdota o como ¿en qué nos afecta? bueno pues están encareciendo muchos productos muchos productos para empezar todos los productos que vienen de China incluyendo los electrónicos porque a veces hay electrónicos que aunque se fabriquen en México o en Estados Unidos llevan componentes que vienen de China como es el caso de los chips que ahorita no hay vehículos porque no hay chips para los vehículos y para muchos aparatos entonces el hecho ¿por qué no hay contenedores? y fíjense se hizo una como como cadenita de de sucesos este inesperados diría la película ¿no? de de problemas pues primero lo que sucedió con la pandemia en donde se dejó de producir y luego se acumularon envíos no había este o venían los 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 barcos que llegaron el año pasado de China a Estados Unidos América a Europa algunos lugares con mercancía pero como dejaron de producir las empresas o las fábricas de este lado pues no había mercancía con que regresar esos contenedores entonces esos contenedores se quedaron en algunos en algunos lugares y no regresaron entonces después ahora resulta que en China nos dicen pues es que no tenemos contenedores para mandarle la mercancía y eso ha encarecido el precio del flete ¿verdad? porque el puro contenedor era elevado después ya vieron lo que sucedió ahí cuando se quedó atorado el barco como por más de una semana que no podía cruzar para colmo de mala suerte ha habido cuestiones climatológicas que han hecho que los barcos no puedan navegar normalmente los muelles no están trabajando al 100% lo que ha hecho que se congestionen los puertos y no puedan descender entonces duran semanas los barcos formados para que puedan desembarcar sus productos o sus contenedores todo eso entonces esta famosa crisis de los contenedores porque no nada más es la escasez de contenedores sino los problemas para transportar los contenedores han estado encareciendo los fletes se han estado viendo que por ejemplo hay países en Europa que el precio del flete ha subido hasta en 400 o 500% tú dirías ¿qué tanto es? pues bueno lo que pasa es que a veces haciendo números haciendo ejercicios sobre todo de productos de muy bajo costo pues resulta que el flete ha llegado a superar el costo del producto en varias veces entonces eso está originando que los costos de reposición de ciertos productos ahorita se estén incrementando pero no les extrañe que si compran una computadora que compran un televisor o que compran algunos productos inclusive ropa o cosas que vienen del otro lado del mundo venga se empiece a encarecer ¿sí? las empresas los fabricantes los distribuidores más grandes pues han estado negociando inclusive algunas armadoras de automotriz han tenido que usar o conseguir barcos rentar barcos para ellos mismos transportar su mercancía porque si lo hacían pagando flete pues se les encarecía mucho entonces ¿qué está sucediendo? que el valor de reposición de ciertos artículos dices hablan con su proveedor de China sigue costando un dólar la pieza pues sí nada más que ahora traer esa pieza de China a México cuesta tres dólares cuando antes me costaba cincuenta centavos entonces mi costo total era un dólar de la pieza más cincuenta centavos pues uno cincuenta no hay problema pero resulta que hablo sí sigue costando un dólar pero ponerla en México cuesta tres entonces ya la pieza cuesta en México cuesta cuatro dólares y se están yendo para atrás entonces ¿qué está sucediendo? pues que ese valor de reposición de la mercancía se está convirtiendo en un problema y ojo porque vienen las épocas de Navidad donde ya debería estar llegando aquí la mercancía no está llegando o está llegando con costos de fletes muy muy altos lo que a lo mejor eso aunados a todo lo que está sucediendo pues nos va a costar nos van a encarecer los precios aguas con la inflación porque si el gobierno no nos ayuda en las medidas de control eso nos va nos va a encarecer los productos y puede ser un factor que no tiene nada que ver con el gobierno pero puede ser un factor inflacionario para muchos productos en los próximos meses ya que se va a incrementar su costo por lo tanto se tiene que incrementar el precio de venta entonces ojo con esto otro punto que voy a tratar la semana quinta es los cambios que hay en la carta aporte si ustedes compran mercancías y esa mercancía les llega por algún transporte ojo porque para poder enviar mercancía o recibir mercancía tiene esa que esa mercancía tiene que estar facturada los transportistas ya no van a poder trasladar mercancía si no hay una factura timbrada de esa mercancía que están trasladando entonces ojo este va a ser un problema muy grande que vamos a tener en todo el país inclusive nos va a poder generar también incrementos en los precios porque si somos realistas mucha mercancía que se trasladaba por el país no lleva factura este y eso pues aparata el costo de la mercancía pero en el momento en que toda la mercancía se facture pues va a incrementar costos en algunos casos pero también podría generar algunos desabastos ¿sí? porque hay algunos que ya van a salirse de su negocio y dicen esto ya no es rentable entonces o lo encarezco o mejor ya me dedico a otra cosa entonces mucha mucha mercancía dicen que el 70% de lo que se transporta no tiene factura no quiere decir que sea comercio ilegal o mercancía ilegal sencillamente se transporta sin factura estábamos viendo nosotros aquí no sé cómo va a pasar cuando tengamos que enviar algo usado qué factura se va a utilizar pues va a estar difícil entonces el próximo programa hablaremos de la carta es todo por hoy mi nombre es Guillermo Soria recuerden que esto no es personal son solo negocios nos vemos la semana que entra gracias 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 por ver el video.